Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. Estados Unidos cumplió con los pronósticos logrando vencer 2 a 0 a México en la final del premundial femenil sub 20 de la CONCACAF rumbo al mundial Costa Rica 2022. El partido no pudo arrancar de peor manera para México ya que un error apenas a los dos minutos le permitió a Michele Cooper poner al frente a Estados Unidos, pero tras eso el duelo se mantuvo muy cerrado, ninguna de las dos lograba tomar las riendas, pero al 40 un penal le permitió a Talia de Yaperuta poner el 2 a 0 con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo México intentaba responder, al 50 Natalia Mauleón sacó disparo peligroso, pero la realidad es que Estados Unidos sobrellevaba las acciones ante unas tricolores que poco podían hacer al ataque, así concluyó el duelo. Así, Estados Unidos se quedó con el título, pero tanto ellas como México ya tenían su boleto seguro al mundial, el último cupo fue de Canadá que venció a Puerto Rico en el duelo por el tercer puesto. Estados Unidos 2 a 0 México. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol de Estados Unidos, error de Celeste Espino, la marca arriba, le robó la pelota a Michele Cooper y pone el primer tanto para Estados Unidos señoras y señores pero que le pasó a Celeste Espino que me la cogieron dormida uy Andrés que terrible error cometió la guardameta mexicana Celeste Espino Andrés muy bien la anticipaba Michelle Cooper aprovechó la desatención de la guardameta a todos nos pasa cometió el error regalándole prácticamente el gol a Estados Unidos en menos de 3 minutos en una final de estas no se puede cometer que le pasó a esta muchacha pero bueno no hay que atacar a todos nos pasa Andrés a todos les pasa sus errores ya lo está ganando Estados Unidos 1 a 0 en menos de 3 minutos con un error garrafal de Celeste que te pasó chica ojo que en el 1 contra 1 demuestran mucha habilidad estas jugadoras de Estados Unidos tiene que responder México Marigol que ya se enoja bastante a presionar a presionar arriba señoras y señores a Marigol la entrenadora de la selección mexicana viene para jugar de mano rápidamente lo va a hacer Alexandra Ramírez la número 5 va a jugar de manos pelota que mete al área rápidamente viene para buscar la pelota ganó a la alférica o que hay una falta vamos a ver ahí falta sobre Alexia Villanueva tiro libre peligroso para México y va a acomodar a Andrés Basque la número 10 esta puede ser buena señoras y señores la falta la cometía Talia de la peluta la número 20 el partido que está emocionante así que a levantar esa manita arriba en las espor y en rey de el primer tiempo atentos que ahora sí autoriza el cobro toma distancia Talia de la peluta pierna derecha para impactar el arco Talia Peruta que le pega el arco arriba gol 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 aquí en las espor transmitiendo la pasión del fútbol vamos vamos con eso señores y señores marca el segundo gol si se perdió la comunicación Andrés pero ya volvió en este momento seguimos aquí aparece Talia de la peluta desde el punto penal marcando el segundo gol para el conjunto estadounidense seguimos aquí transmitiendo la pasión del fútbol me dice cuando esté conectado al descalmado pareció no sea un problema con la conexión pero ya al parecer ya se solucionó perfecto ahora sí perfectamente dice perfecto viene manejando la pelota señoras y señores por el sector derecho ojo Kimberly Guzmán por poco pierde la pelota en zona baja defensivo rebota la pelota atrás hay una falta hay una falta que pertenece a México señoras y señores en el fondo creo que Marigol confía en todos los cambios que tiene y se viene Tatiana Flores se viene Tatiana efectivamente Andrés se retira Alexia Villanueva con la camiseta número 9 todo lo que estaban pidiendo ahí en el chat Andrés al terreno juego la hermosa Tatiana Flores señores y señores la canadiense de origen mexicano decidió jugar con México tenía la opción de jugar para Canadá pero la sangre llama y decidió para jugar para México y acaba de ingresar en estos últimos minutos ya estamos en la recta final de esta final señores y señores de este compromiso ingresa la hermosa Tatianita Flores señoras y señores perfecto Tatianita Flores en el fondo le queda la pelota ahora para que vaya levantando piernas zurda Samantha López viene quedando sobre la mitad del campo tiro libre para Estados Unidos efectivamente ya el partido en sus últimos segundos muchachos hacen tiempo las estadounidenses vamos a ver le va a pegar Talia de la pelota en este momento con la dorsal número 20 perfecto vamos a ver levantar la manita arriba que se sienta el apoyo en esta transmisión digital cobra rápidamente Talia de la pelota entrega para Lisa Thompson mete un pase al ras de piso buena pelota para la señorita con la dorsal el número 9 la tiene Michelle Cooper va a perder desde atrás recupera rápidamente la bola le queda para la número 6 ahí está Emily Colton toca otra vez para Michelle Cooper la número 9 que buscaba la pelota por allá señoras y señores y terminan ganando un córner para el conjunto de los Estados Unidos estamos en los últimos últimos segundos ese partido que se termina muchachos agoniza el encuentro aquí en las sports y Rey Deportivo nuevamente y saque lateral tocaban en corto ahí las estadounidenses para hacer tiempo vamos a ver se quedó en la final la escuadra mexicana señoras y señores ahí vemos a Marigol bastante triste preocupada Karit Baja la entrenadora de la selección mexicana de fútbol va a jugar el saque lateral Emily Colton toca en corto la pelota protege con su cuerpo Elisa Thompson le queda atrás saca un bombazo desde el fondo esa pelota la revienta al saque lateral pero a favor de México lo va a hacer rápidamente la número 2 hablamos de Daniela Monroy en la que va a jugar de mano se entrega rápidamente para Natalia Mableón saca a los jugadoras en el camino sigue Natalia Mableón pisa la pelota la engancha se mueve en todo sector hace un cambio de frente por el sector izquierdo la pelota ahora este Danielita Delgado mete el trazo larga la pelota arriba estaba la pierna de Lili Real y la árbitra levanta sus manos indicando que este partido en 93 minutos ya terminó campeona 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 la selección de Estados Unidos la selección de las barras y las estrellas ganan 2 a 0 este compromiso de final por el premundial sub 20 femenil señoras y señores Natalia Anita Flores que casi no tocó la pelota Andrés desde que ingresó campeona como usted bien lo mencionaba por otra ocasión de la escuadra estadounidense quedándose con este campeonato femenil premundial de la CONCACAF y ahora preparar el mundial el próximo mes de agosto está abierto ahí el espacio para Cooper ya no quieren correr más si la llevan en la cancha de defender tus colores de pues de querer hacer algo más en un partido que está definido o en donde otros ya se vencen no esa selección no y eso hay que destacarlo y Natimo León sigue escondiendo el balón y hacia el frente tiene a Tatiana Flores decidió aguantarla y entregarla hacia el lado izquierdo y todavía tiene fuerza para chocando con un par de jugadoras irse hacia el frente y buscar el ataque y aquí está el silbatazo por conducto de la costarricense y salen todas las jugadoras de las barras y las estrellas y festeja su entrenadora ahí está Tracy Kevins se abrazan aplausos por parte de la afición Estados Unidos campeón de la CONCACAF en la categoría sub 20 siempre he pensado que el festejo del rival cuando te gana es un tributo aquel que te gana y que apenas hace una sonrisa y dices nunca ni le supo pero creo que ese festejo de Estados Unidos habla de lo importante que era para ellos llevarse primero el pase al mundial pero también vencer al equipo mexicano creo que el equipo mexicano está en el radar es una categoría en la que México ha sido el beneficiario inmediato de la liga la sub 17 y la sub 20 que ya lleva dos periodos en que las seleccionadas nacionales siguen siendo parte de la liga ya tienen más oficio han tratado de competir y bueno creo que tiene mucho que trabajar Maribel para desarrollar mayores recursos a la hora de tener pegada en la ofensiva tienes dos jugadoras fuera de serie que es Mauleón y Avilés necesitas rodearla de elementos que haga que eso tenga que ver con goles a este tipo de equipos a Estados Unidos a Canadá a Inglaterra a los equipos asiáticos etc si Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará al doble Gracias.